Música Hola a todos, hoy es un nuevo vídeo, esta vez se va sobre el mundo de Pokémon Esta vez es como poder evolucionar a nuestro Eevee, a nuestro gusto en Pokémon GO Ahora, existe un pequeño truco para poder evolucionar a Eevee, al Pokémon que nosotros queramos, en Pokémon GO, como ya os he dicho antes Como ya sabemos, en Pokémon GO no existen las piedras evolutivas, con lo que Eevee puede evolucionar tanto a Vaporeon, Jolton o Flareon Y la única manera de poder evolucionar a Eevee es aumentándolo de nivel, y sin embargo, su evolución es directamente al azar O sea, que no podemos elegir qué evolución queremos para nuestro Eevee, o sobre todo para completar lo que viene siendo la Pokédex Hace unos días se remuneraba que existía un truco para forzar a Eevee para que evolucione al gusto de uno Está confirmado, el truco es muy simple y os voy a explicar un poquito cómo funciona Todo el que haya visto la primera temporada del anime de Pokémon, le voy a recordar a los hermanos Eevee Es decir, Rainer, Sparky y Pyro Bien, el truco está enfocado a este pequeño easter egg Para tener la evolución que deseamos, debemos elegir uno de los tres nombres y ponerlo como mote a nuestro Eevee Por ejemplo, si queremos a Vaporeon, debemos ponerle Rainer Si queremos a Jolton, debemos ponerle Sparky Y si queremos a Flareon, pues debemos ponerle Pyro Luego, lo único que tendremos que hacer, pues directamente evolucionamos a nuestro Eevee y Tachán Tendremos la evolución de Eevee que nosotros queríamos Eso sí, si a lo mejor nos gustan mucho, pero así decirlo, los motes Pues podemos ponerlos ahí los nombres originales O el mote que nosotros ya hemos querido Cuando, por ejemplo, hayamos terminado el truco Pues yo qué sé, pues a Flareon le podemos poner el Yamita, por ejemplo, ¿vale? Y quitarle lo de Pyro Y o ponerle directamente a Flareon, ¿vale? Y como ya sé si se puede cambiar el mote, eso no hay ningún problema Una cosa muy importante, ¿vale? Si ya habéis usado el truco para cambiar el... Para hacer que evolucione lo que vosotros queráis Ya no podéis volver a utilizarlo, ¿vale? Porque el truco solo funciona una vez por cada nombre O sea, que si ya usáis los tres motes ya no volverá a funcionar, ¿vale? Así que usen esto exactamente con precaución Sobre todo para cuando tengáis ya un Eevee con muchos puntos de poder O cosas de esas, para que sea una buena evolución, ¿vale? Eso que lo tengáis, importante Que no os lo han contado muchos y es bastante importante Porque a lo mejor yo sí que para probarlo Me he hecho otra cuenta, eso es importante Y luego está probando si luego funcionaba o no funcionaba en otra cuenta Lo único que he hecho ha sido para probarlo No he hecho para nada más Tengo una cuenta que ha sido para probar los trucos Y cosas de esas Y es lo que he visto, ¿vale? Así que tened mucho cuidado Ver en cuál lobo hacéis Y bueno, ya sabéis cómo evolucionar a Eevee Tanto a Flareon, a Vaporeon y a Jolteon Cuando entre las nuevas evoluciones de Eevee Pues os diré cómo también evolucionarlas Así que nada más Ya sabéis lo que tenéis que hacer Y seguir divirtiéndonos con Pokémon GO Mucha precaución, ¿vale? Si estáis en la calle con él Y nada más Gracias por ver el vídeo ¡Hasta luego!